Estima que por las carreteras del territorio nacional transiten más de 3.6 millones de vehículos. Tenemos que garantizar que todos los usuarios de las vías en los corredores, no solo del departamento de Antioquia, sino a nivel país, salgan a disfrutar de un puente festivo, pero que de igual manera lleguen sin ninguna dificultad. En Bogotá se prevé la salida de 560 mil vehículos por nueve corredores de la salida de la ciudad. Recordemos adicionalmente que el lunes primero de mayo tendremos pico y placa regional. Las entradas y las salidas a Bogotá estarán controladas por nuestros agentes en los siguientes horarios. De 12 a 4 entran las placas pares, de 4 a 8 las placas impares. Desde la terminal de transportes de Bogotá se estima que salgan 165 mil viajeros durante este puente festivo. Particularmente en el marco del Festival de la Leyenda Vallenata, hemos registrado un incremento del 40% en la demanda de etiquetes a destinos como Valle de Par, Barranquilla y Santa Marta. Se prevé que el día de mayor movilización es el día sábado con más de 57 mil viajeros. El distrito hace la recomendación a todos los viajeros de no congestionar la vía para esperar el acceso por el pico y placa regional. Y a propósito de Operación Éxodo, vamos al sur de la ciudad, al principal corredor de la salida de la capital. Allí se encuentra Tatiana Zanabria. Tatiana, regreso con usted. Cuéntenos cómo va la movilidad ahora. Jonathan, pues mire, este es el panorama a esta hora en la Autopista Sur con Avenida Boyacá, donde se registra un alto aforo vehicular, pero pues esto no representa una alta congestión como es habitual en un plan Éxodo. De acuerdo con las autoridades o con la Secretaría Distrital de Movilidad, la velocidad promedio en este importante corredor en este momento es de 25 kilómetros por hora. La recomendación, sin embargo, para las personas que quieren salir de viaje es a consultar el estado de las vías a través de Twitter, por la página del INVIAS o el número 767. No se registran tampoco a esta hora accidentes de relevancia que afecten el tránsito de vehículos por este importante corredor vial. Se estima, de acuerdo con la Terminal de Transporte de Bogotá, que cerca de 400 mil viajeros se movilicen por sus tres terminales de transporte. Pues estaremos muy atentos a cómo avanza la movilidad en medio de este plan Éxodo en el sur.